Estamos con Mauricio Salazar Peláez, candidato a la Alcaldía de Pereira. Para el periodo que va del año 2024 al 2027, cuatro años durante los cuales el municipio de Pereira tendrá un presupuesto de los 6 billones de pesos, con los cuales la ciudad podría hacer muchas cosas, desde lo social, desde el mejoramiento de las infraestructuras viales, desde el progreso y el desarrollo que los pereiranos en general están pidiendo y reclamando a los candidatos a la Alcaldía de Pereira con motivo de este proceso electoral. Hacemos una breve pausa y regresamos al diálogo con Mauricio Salazar Peláez, candidato a la Alcaldía de Pereira. Muévete sin ruido y sin emisiones, con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira, el futuro es ahora. A la amable audiencia de Puntos de Vista, bienvenidos entonces al diálogo con el candidato a la Alcaldía de Pereira, Mauricio Salazar. Gracias por aceptar esta invitación. Luis, cordial saludo a usted y a sus seguidores. Gracias por la invitación. Lo veo armado hasta los dientes. Salazar me ve con una sonrisa sincera, que es diferente. Yo no estoy armado, yo estoy con una gran sonrisa llena de amor por la ciudad. Es que estaba escuchando parte de las entrevistas que usted está dando acá en el Hotel Movich y escuché el planteamiento del eslogan de su campaña. Esta vez nadie se va a equivocar. ¿Es así? Es así, Luis. Esta vez nadie se va a equivocar. Fue costoso para Pereira. Los pereiranos sufrimos la desgracia de esta administración. Hace cuatro años yo elije a los pereiranos. Este señor que está hoy rigiendo los destinos de la ciudad no es la persona indicada. Lamentablemente se posicionó como alcalde y hoy, infortunadamente, tengo que decir que tenía la razón. Pereira no puede improvisar más, Luis. La ciudad hoy reclama, gritos, un nuevo liderazgo. Que recuperemos la alcaldía para retomar el rumbo de Pereira. La ciudad reclama a un alcalde que cuide de ella con amor, que sane sus heridas, que imparta autoridad. Y entonces esta vez no nos podemos equivocar. O sea, lo que está usted diciendo es que la gente que votó por Carlos Maya en el 2019 se equivocó. Totalmente. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice toda la ciudad. Luis, por donde yo camino la gente manifiesta no querer más de lo mismo, pero es que la ciudad está llena de heridas. Usted revisa los indicadores de inseguridad. Estamos contra las cuerdas. Nos tienen en jaque hoy la delincuencia y nadie hace nada. Usted revisa la movilidad caótica, las vías llenas de huecos, el alumbrado público deficiente. Y eso que los periranos pagan de manera religiosa, la factura de energía y allí el impuesto al alumbrado público. Las basuras. Estamos sitiados por las basuras. Consumo de drogas. Todos los días más jóvenes caen en las garras del demonio de las drogas. La pobreza disparadísima, el sector rural abandonado. La ciudad retrocedió de manera dramática. Es que tenemos una percepción hoy, Luis, y es que Pereira es como un barco a la deriva. Porque su capitán cuando lo eligieron se acostó a dormir, no ha despertado y ya no despertó. Pereira no se puede dar el lujo de equivocarse otra vez. Pereira no aguanta otra desilusión. La invitación por eso es de manera categórica esta, Luis. Esta vez nadie se va a equivocar. Bien, entonces, ya que usted toca los temas cruciales que tienen que ver con el metro cuadrado de cada pereirano, hablemos de ellos. Usted dice que la ciudad está invadida por las basuras. ¿Qué haría Mauricio Salazar como alcalde de Pereira para evitar que la ciudad se vea como un basurero hacia el abierto? Vamos nosotros a sincronizar la institucionalidad con las comunidades para que el recaudo de las basuras sea cuando pasa la recolección de las mismas y no tres días después o tres días antes se dispongan ellas en la calle. Y esto va a significar algo, Luis. Un proceso de sensibilización de cultura ciudadana. Que todos los pereiranos seamos conscientes. Que Pereira reclama de nosotros amor. Que esta es nuestra casa. Y que todos estamos llamados a darle amor a Pereira. Y que una manifestación de amor para con la ciudad es no afearla con basuras. Sensibilización y cultura ciudadana. Pero una vez termine este momento, este periodo, yo como alcalde no tendré problema en imponer comparendos a las familias que no se articulen a estas normas de sana convivencia. Porque, Álvaro, Luis, permítame esto. Un alcalde es como un buen padre. Forma desde el amor, pero no renuncia a su autoridad. Eso es un buen alcalde. Entonces, a los pereiranos los vamos a animar para que actúen de acuerdo a las normas de convivencia ciudadana. Pero cuando no lo hagan, pues entonces se impondrá la autoridad. Mauricio Salazar está hablando de su relación con los ciudadanos para efectos de mantener la ciudad limpia. ¿Y qué pasa con la empresa que presta el servicio? La empresa tiene que articularse a este proceso de ser eficiente en la recolección de las basuras. Hacerlo de manera pronta, de manera eficiente y con compromiso. Es un compromiso de parte y parte. Yo me encargaré de que tanto la comunidad cumpla con lo que le corresponde, como a su vez lo haga la institucionalidad. Pero entonces eso lo que quiere decir es que la empresa Aseo de Pereira no está cumpliendo su compromiso también de ser una auditoría, de ejercer un control sobre la excelente prestación del servicio. Estamos de acuerdo. No, yo no estoy diciendo eso, lo estoy preguntando. Yo lo estoy afirmando. Es correcto, Luis. Hace falta compromiso de parte y parte de la institucionalidad de las comunidades. Hace falta articular, pero hace falta mucho más información, mucho más cultura, mucho más sensibilización. Bien. Para que este proceso no afecte ni afecte la convivencia de la ciudad. Ahora hablemos del otro tema que es crucialmente crítico, el tema del alumbrado público. Usted lo acaba de mencionar. Hay un recaudo superior a los 15 mil millones de pesos por parte de los ciudadanos. Y sin embargo, los parques están a oscuras, los parques están abandonados. Eso ya no es ni siquiera una crítica contra el alcalde. Es un problema de la ciudad. ¿Qué haría usted? ¿Cómo solucionaría ese problema? Vamos a modernizar todo el alumbrado público. Vamos a modernizar. Porque yo no quiero sitios a oscuras ni en penumbra. Sí, pero ¿cómo? Lo vamos a modernizar, Luis. Vamos a disponer de los recursos para modernizar el alumbrado público de Pereira. Hay que hacerlo. Ese es un pedido a gritos de todos los pereiranos. Es que Pereira es una ciudad intermedia, próspera, pujante, llena de grandes empresarios, de gente talentosa. Y oscura, y oscura. Pero el alcalde acaba de adjudicar un contrato por largo tiempo. O sea, cuando usted llegue ya el asunto está en día de solución. Luis, vamos a resolver el tema del alumbrado público, de la oscuridad de la penumbra en Pereira. Llegaremos. Y si eso está resuelto, perfecto. Si no está resuelto, lo vamos a resolver. Es la responsabilidad del alcalde hacerlo. Pero además te quiero contar algo. Usted habló de los parques. Los parques los vamos a tener iluminados, limpios y seguros. Voy a contratar como alcalde seguridad, vigilancia privada 24-7 con caninos. Porque con nosotros los parques no van a ser espacios de delincuentes, ni para el consumo de drogas. Van a ser espacios dispuestos para el disfrute de la gran familia pereirana. Entre otras cosas, van a ser parques vivos. Allí de manera regular vamos a tener oferta en materia cultural, deportiva y recreativa. Porque queremos que esto se convierta en un centro vivo para que las familias lleguen allí, se reúnan y tengan cohesión social, tengan entretenimiento. Bien, vamos a una breve pausa, Mauricio Salazar, candidato a la alcaldía de Pereira. Y regresamos para que hablemos de dos temas que usted también tocó cuando hizo una descripción de lo que piensa ser como alcalde. El tema de la drogadicción y uno que es especialmente crítico. Casi que no llego aquí al Movis esta mañana. La movilidad. Unos trancones espectaculares, o sea, de película. Ya regresamos. Más pereirano que los partidos del Deportivo Pereira Son las fiestas de la cosecha Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha Pura rumba, pura diversión Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha Un carnaval de alegría para el mundo Fiestas de la cosecha Las del Chupe La drogadicción, las ollas. Es muy curioso el tema de las ollas. Casi todo el mundo sabe dónde están las ollas, pero nunca las encuentran. Sí las encuentran, pero no las intervienen. O sea, todo el mundo sabe dónde están, no las intervienen. ¿Qué va a hacer usted como alcalde? Intervenirlas. ¿Qué es intervenir hoyas? Perseguir los delincuentes Perseguir las organizaciones criminales Perseguir las mercancías ilícitas Capturar a los delincuentes Decomenzar a hacer las mercancías Pero es que los capturan, los llevan Los salen y vuelven otra vez Volvemos y los capturamos y los volvemos a llevar Eso no es una justificación para no capturarlos Pero además te quiero decir algo Eso es cierto relativamente Eso es cierto en parte El sistema penal colombiano Establece unos delitos que Son escarcelables Pero ojo, la reincidencia Levanta esa condición De ese beneficio de escarcelación Luego tienen que terminar allí Yo los capturo, los pongo allá Que los vuelven y yo los vuelvo a capturar Y los vuelvo a llevar Hasta que ya los tienen que dejar allá O sea, es una política criminal De persecución contra el delito Es lo que usted plantea No, no, no Es una política Por supuesto Es una política de autoridad Y cumplir con ese juramento De honrar la constitución y la ley Y los delincuentes los tenemos que perseguir De acuerdo Claro Y la gente La pedagogía La cultura La prevención No ¿Qué papel juega ahí? No, no, no Pero es que son dos cosas muy distintas Una cosa es que el que está delinquiendo Que hay que perseguirlo Yo, el que está delinquiendo No puedo decirle No delinca que eso es malo No, hay que perseguir a los delincuentes Y a esos sinvergonzos Hay que capturarlos Ahora Tenemos que A través de la educación Ya es otro fenómeno Pues Lograr generar condiciones De principios Valores Apego a la ley A las normas Pero los delincuentes Son delincuentes Hay que capturarlos Hay que llevarlos Para que los pongan presos ¿Cómo se solucionaría ese problema Mauricio Salazar Desde las escuelas Que es desde donde Se debe Cortar el flujo Del problema del microtráfico? Mire, es fundamental Sensibilizar Para evitar Que los jóvenes Caigan en el consumo de drogas Y esto Nos lleva A varios frentes Uno de ellos Trabajar muy duro Muy duro El ser El ser La formación En principios Y valores Luis Eso es absolutamente clave En la institucionalidad educativa Pero también en las familias Luego También es importante Entregarle a los jóvenes Oportunidades Para que ocupen El tiempo libre De manera positiva Que los jóvenes tengan Infraestructura social deportiva Que los jóvenes tengan Oferta cultural Que los jóvenes tengan La oportunidad De recrearse Pero es que es muy difícil Cuando Los jóvenes Para jugar Un partido de fútbol Tienen que tirar Un caricellazo A ver quién juega Con la camisa Y quién se la quita Cuando tienen que jugar Con un balón prestado Cuando tienen que jugar En las calles Porque no hay una Una cancha Entonces Acá lo que necesitamos Es invertir en lo social Pero además Una cosa importante Luis El consumo de drogas Es multicausal No es una No es una sola La causa Que lleva A que alguien No es la pobreza No solamente No es Epa Usted lo acaba de decir La pobreza es un factor La violencia intrafamiliar Es otro factor La vagancia Es otro factor La falta de Oportunidades Para ocupar El tiempo libre De manera positiva Es un factor De repente Trastornos mentales O Depresión Es decir Es un tema multicausal Multicausal Sí ¿Qué necesitamos? Invertir en lo social Generar condiciones Oportunidades De bienestar Generar Promover El Promover El deporte La recreación La actividad física Construir infraestructura Social deportiva Que en las instituciones Educativas Se trabaje más el ser Y entonces En ese ser Las habilidades blandas Principios Valores Que esto tenga Igual Asidero en las familias Es un ecosistema De cosas Lo que nos va a permitir Que los jóvenes Se alejen de las drogas Bien ¿Cómo sacaría usted A Pereira De este monumental Trancón Que vive la ciudad Por todas partes? Muchas acciones Luis Una de ellas Pero los huecos Los vamos a tapar Los huecos Los vamos a tapar Vamos a construir Más infraestructura vial Por ejemplo La rotonda de corales Que eso es una herida Que tenemos hoy Los periranos Vamos a sanar Esa herida ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir La obra Que en estudios y diseños Daba cuenta De un deprimido Y un puente elevado Que fue lo que nos prometieron Inicialmente Pero lo que construyeron Finalmente no era esto Y tampoco resolvió el problema Eso fue un Echeverry Para los periranos Esa obra La vamos a construir Nosotros Vamos a construir La obra Que nos resuelve El cuello de botella Que tenemos en Turín Un bypass Que le da la vuelta A Gino Pascali Vamos a construir La doble calzada De la avenida del río Para mejorar El flujo vehicular De la ciudad Por este sector Obras varias De infraestructura Pero tenemos que ser Conscientes de algo En Pereira Anualmente Se matriculan Aproximadamente Once mil Vehículos Que ingresan Al parque automotor Entre motos Y automóviles 11 mil automóviles Automóviles Luego la infraestructura vial No crece a ese ritmo Esto se nos convierte En una olla a presión Tenemos que avanzar Con otras acciones Fundamental Fortalecer El transporte Público masivo Necesitamos Que el megabus Sea eficiente Cómodo Y seguro Esta flota Articulados Que tenemos hoy Es obsoleta Es altamente contaminante Vamos a garantizar Que esta flota Se modernice Articulados Amigables Amigables Con el medio ambiente Vamos a avanzar Con la Con la integración Del transporte público Que los alimentadores Lleguen a estas comunidades Que hoy todavía No lo tienen Vamos a Mejorar La red semáforica Que tiene la ciudad Semáforos inteligentes No tiene lógica Que los semáforos Hoy tengan el mismo Tiempo de espera Sin consideración Al fujo vehicular No, eso ya es obsoleto Y no contribuye Con la movilidad Vamos a Adquirir esta tecnología Que se regula El tiempo de espera Dependiendo del fujo vehicular La ola verde Que no la tenemos hoy No tiene lógica Que usted Este semáforo en verde Rojo, verde Entonces se marea uno Arrancando y frenando No Todo se puso en verde La ola verde Es una tecnología Que sería un magnífico Director de tránsito Pero te voy a decir una cosa Sería mucho mejor alcalde Sí Vamos a Claro Voy a ser mucho mejor alcalde Porque Tengo el conocimiento De los problemas de la ciudad Tengo el conocimiento De cómo resolver Los problemas de la ciudad Pero además Al frente De todas las entidades Pero mira Te acabo de contar esto Luis Temas de De movilidad Es fundamental Nosotros Avanzar con El instituto de movilidad Por ejemplo Sí Allí hay dos acciones fundamentales Una Fortalecer El cuerpo operativo Que tenemos Porque el número de agentes Que tenemos hoy Es el mismo Al que teníamos Hace 20 años Luego el parque automotor Ha crecido Eso dice Alfonso López Prado De manera ostensible Que ha crecido muy poquitito Hay que modernizarlo Porque el instituto de movilidad Nos tiene que ayudar A mejorar la movilidad De la ciudad Y hay otra cosa Que vamos a cambiar nosotros Desde la alcaldía La filosofía Con la que trabajan Los agentes de trans De movilidad Porque Allí hay una ruptura Con los conductores Con los motociclistas En el sentido de que La percepción que hay Es que Los agentes de movilidad Salen a mirar con lupa A quien le clavan el comparendo Y eso está equivocado Eso está equivocado Porque El instituto Y sus agentes Tienen una Misión Esencial Pedagógica Y es contribuir Con la movilidad De la ciudad Luego Más zanahoria Menos garrote Y lo acabas de decir Apoyar la movilidad Y en ese Apoyar mejor la movilidad Mucha pedagogía Mucha pedagogía Mucha cultura De la movilidad En Pereira No vamos a renunciar A la autoridad Pero el comparendo Será la última instancia Con nosotros Vamos a gobernar Desde el amor Desde el amor Y mire te cuento Un par de cosas más Para que cerremos El tema de movilidad Tenemos que avanzar Nosotros En la construcción De transporte Masivo sustentable Y el cable lo es Por eso Nosotros vamos a Vamos a contratar Unos estudios Y diseños Que nos dé cuenta De la oportunidad Y la conveniencia De un megacable Que conecte El suroccidente Con el centro De Pereira Y otra línea De cable Que conecte Pereira Con Dos Quebradas Que yo pienso Debería estar Acá en el Parque La Libertad Y en Dos Quebradas Donde indiquen Los estudios Y diseños Y en este En este Complejo De acciones Que nos va a permitir Mejorar la movilidad En Pereira Hay una cosa clave Luis Desincentivar El uso Del transporte Unipersonal Desincentivarlo Y vendrán Acciones importantes Como esta Vamos a Disponer Más espacio Público Para las personas Menos espacio Público Para los vehículos Un ejemplo De ello Vamos a Peatonalizar El centro De la ciudad Vamos a Peatonalizar El centro De la ciudad Hacer del centro De Pereira Un gran boulevard A cielo abierto Ojalá El centro Comercial A cielo abierto Más grande Del eje Cafetero Más atractivo No para que Esto se convierta Allí En un caos Con vendedores Informales Por el contrario Nosotros vamos a Quitar saturación De vendedores Informales Al centro De Pereira Negociando Con ellos Luego los que Nos queden Hacer allí Unas casetas Hermosas Estéticamente Bien agradables Y que Esto haga parte Del desarrollo Urbano Que va a tener El sector Para que Pereira Cobre vida Nocturna Nuevamente Bueno No voy a hablar Para que usted Me pueda preguntar Pero también Te iba a decir Que en esto De la seguridad Vamos a recuperar Una figura Que existió acá Y que fue muy importante La alcaldía nocturna Que nos va a ayudar Para que Pereira Vuelva a ser trasnoche A Rey Morena A partir De hacer de Pereira Una ciudad Segura de día Pero también de noche El último alcalde Nocturno de Pereira Fue Julio César Gómez En la administración De Martelana Bedoya Ese fue el último Y el primero El primero Y el último No hubo más Bien Tendríamos muchas cosas Tendríamos muchas cosas Más para hablar Con Mauricio Salazar Acerca de lo más importante Que hay en este momento Que es nuestra ciudad La administración El futuro de nuestra ciudad Regálenme por favor Una pausa Y regresamos Para una última Una última O una o dos últimas preguntas Que le pido Sean muy concretas Para ver si nos rinde el tiempo Y podemos hacer La segunda parte Del programa Que lo tengo previsto Soñamos con un mundo Cada día más limpio Y poco a poco Más personas Se unen a este sueño Un sueño Con energías limpias Energía de Pereira Una empresa Que inspira Sostenibilidad Regresamos con Mauricio Salazar Peláez Candidato a la alcaldía De Pereira El próximo programa Que vamos a grabar A continuación Va a ser netamente Política Cierto Por eso he querido Que ojalá Hubiéramos podido Desarrollar Su programa de gobierno Y creo que más adelante Podremos hacerlo Cierto Porque la gente Tiene interés En saber cuáles son Las propuestas De los candidatos Y es el propósito Que yo quiero Emprender a continuación Con esta última Inquietud que tengo Si Mauricio Salazar Peláez Resulta ser elegido Alcalde de Pereira Mencione Tres cosas Que a usted le gustaría Hacer prioritariamente En el primer año De gobierno La primera Inversión social Inversión social Porque vamos a cerrar Brechas de inequidades Y reducir la pobreza Dos Dinámicas de crecimiento Económico en Pereira Dinámicas de crecimiento En Pereira Económico en Pereira Tres Lograr que Pereira Sea un destino Turístico Atractivo Y además Un destino Atractivo Para los inversionistas Muy breve ¿Cómo la inversión social? ¿Cómo? Vamos a invertir En lo social Para lograr cerrar Brechas de inequidades Acá hay cosas claras Luis Por ejemplo 27% de los periranos Hoy aguanta hambre Necesitamos por supuesto Generar más empleo Más educación Pero En esas familias Que se acuestan con hambre Tenemos Personas extremadamente vulnerables Extremadamente vulnerables Adultos mayores Usted Un adulto mayor No le puede decir Vaya trabaje vago Niños Personas en condición De discapacidad Sus cuidadores Madres gestantes Madres cabezas de familia Yo como alcalde Voy a implementar Un programa de seguridad alimentaria Bien Porque no va a permitir Que nadie en condiciones De extrema vulnerabilidad En Pereira Se me acuse con hambre Miren Vivienda de interés social Hoy tenemos un déficit De 15 mil viviendas De interés social Aproximadamente 20 mil Según Jamacol Listo Ya se trepó Y eso que es Eso tiene un subregistro Tiene un subregistro 20 mil ¿Sabe cuántas soluciones De vivienda ha entregado Esta administración? No, no ha entregado Cero Nosotros estamos comprometidos Programa de gobierno 2 mil La construcción de 2 mil Viviendas de interés social En el primer año No, no, no el primer año No, yo le estoy preguntando Por el primer año Ay, no, no, no 2 mil en el cuatrienio En el cuatrienio En el cuatrienio, claro O sea, en el primer año ¿Cuántas? No, en el primer año Empezará todo el plan Ah, bueno Todo el plan, claro Pero, pero no Esto es a cuatro años ¿Cuál es el segundo punto Que planteó? Hacer de Pereira Una ciudad con dinámicas De crecimiento económico Para generar más empleo ¿Cómo? Mauricio Salazar Va a generar Vamos a hacer de Pereira Una ciudad muy atractiva Para los inversionistas Y además para los turistas Vamos a potenciar Ese gran capacidad Ese gran atractivo Que tenemos nosotros En el tema turístico Vamos a hacer de Pereira Una ciudad Competitiva En la medida En que va a ser segura Va a ser segura Vamos a hacer de Pereira Una ciudad segura Vamos a hacer de Pereira Una ciudad Con una movilidad saludable Una movilidad saludable Vamos a hacer de Pereira Una ciudad Con oferta Laboral Que corresponda A la necesidad Que tienen Que tienen Las empresas Los empresarios De la ciudad Porque ese es otro problema Que tenemos Y es que acá Hay demanda Pero la oferta No tiene la preparación No tiene la formación Para el trabajo Que hoy tiene la ciudad No hay pertinencia Luis, no hay pertinencia Vamos a hacer de Pereira Una ciudad Que tenga estas dinámicas A partir de promover nosotros Entre otras cosas Entre otras cosas El turismo corporativo Entró al tercer punto Así Brevemente ¿Cuál sería Cómo sería Un ejercicio De impulsar el turismo A Pereira Como una ciudad turística? Venga Ya lo decía Luis Segura Pereira segura Pereira Una ciudad Con una movilidad saludable Pereira Una ciudad Sin delincuencia Y donde tengamos nosotros Preparación Tengamos nosotros Oferta Pertinente En materia De demanda laboral Pero además Vamos a hacer de Pereira Un gran destino turístico Porque acá vamos a promover Vamos a promover El turismo corporativo Vamos a promover El turismo deportivo Vamos a promover El turismo verde Aprovechando esto De paisaje cultural Cafetero Vamos a promover El turismo El turismo médico Es tan importante Pero además Como alcalde De salud De salud Pero además Como alcalde Estoy comprometido A sacar una Política Una gran política De competitividad Ciencia y tecnología Competitividad Ciencia y tecnología Y esa política Con nosotros Va a tener algo Luis Que hoy no lo tiene Y es la asignación De unos recursos Estables Para financiar Estos nodos De innovación Ciencia y tecnología Que tiene hoy Pereira Él es Mauricio Salazar Peláez Candidato a la alcaldía De Pereira Aquí finalizamos Esta primera parte Del programa A continuación Para que mañana Puedan ustedes Observar aquí En puntos de vista El programa De los líderes De opinión De Pereira y Risaralda Mauricio Salazar Es indiscutiblemente Uno de los líderes Ha sido protagonista De la política En la última década Pereirana Y vamos entonces A continuación A dar por finalizado A esta parte Del programa Con la gratitud Para toda nuestra audiencia Por la confianza Por la credibilidad En el periodismo Que estamos desarrollando Aquí en puntos de vista Mañana Los esperamos Por ahora Por favor Suscríbanse Ahí al canal De YouTube Y síganos En las redes sociales ¡Suscríbete al canal!